Migración Colombia presenta PPT by Visibles Hola, soy PPPT, el nuevo documento de identificación expedido por Migración Colombia para los venezolanos que se acogieron al Estatuto Temporal de Protección Visibles y además de identificarlos, sirvo para muchas cosas Gracias a mí, mi dueño puede permanecer en Colombia hasta 10 años Mis características de seguridad permiten la plena identificación del titular Lo que me convierte en un documento válido para la vinculación a los servicios de salud y seguridad social Estudiar, trabajar, viajar dentro del territorio nacional y adquirir productos financieros Como soy nuevo, casi nadie me conoce, pero gracias a ti, esto va a cambiar Con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Organización Internacional para las Migraciones OIM